Si hay algo que debemos destacar de este nuevo acuerdo, es que en esta Córdoba no existe segreta. Ha quedado demostrado una vez más que todos los cordobeses, todos los intendentes, independientemente del color político, podemos trabajar en sintonía para de esa manera poder llevar soluciones inmediatas a nuestros vecinos y más en época de crisis. CC por Antarctica Films Argentina